El viento de sus ojos Relas insolentes, recortando los milagros en las calles y en los bares Brindo con el vino que llovizla por su voz Patria de una ausencia que hoy recorre mi dolor La quiero simplemente porque no puedo explicarlo Por poético misterio hecho canción ¿Dónde van los pájaros que parten? De un amor entre las ruinas y agoniza en su vaivén ¿Dónde las esquinas y los puertos? Y el color del universo, las ventanas y el después Caen los breteles de la noche Y en mis dedos y en su espalda queda el verbo soledad Habrá que hacer hablar a las palabras Y a su cínica impiedad Llegamos al cansancio de los sueños Como llegan los guerreros al final de la batalla Nostalgia de dos almas que una vez Fueron salvajes Fueron salvajes, primaveras de caricia y de metralla Fuimos arrobantes, desplazados por París Fuego enamorados, desplazados por París Fuego enamorado desafiando el porvenir Y hoy somos un sollozo en la tormenta Bajo un cielo desolado Casi a punto de morir Caen los breteles de la noche Y en mis dedos y en su espalda Queda el verbo soledad Habrá que hacer hablar a las palabras Y a su cínica impiedad Ayo, a su cínica impiedad Unido, a su cínica J22 Veo, a su cínica impiedad ¡Vai, a su cínica impiedad terse de la noche! Ayo solo desolada Ayo, a su cínica impiedad O un lugar impiedad Ayo, a su cínica impiedad Ayo, a su cínica impiedad En rem meane de pen Ayo, a su cínica impiedad Casi a tan pir karaoke De la semana Gracias por ver el video.